Hay problemas que pueden afectar la seguridad al conducir en la noche aumentando la accidentabilidad en las carreteras. Si la iluminación no es buena, se puede perder la concentración. Likimoli tiene productos para mejorar la visibilidad durante la conducción nocturna. Eliminar la suciedad que queda en las farolas o unidades de iluminación de los vehículos con el shampoo detergente. Mejorar el problema causado por la opacidad que se presenta en las unidades cuando son plásticas o de policarbonato con el producto antirrayones. Si el problema sucede por corrosión o suciedad en las conexiones eléctricas, aplicar el spray electrónico o de contactos eléctricos. Likimoli, soluciones para la seguridad. Likimoli, soluciones para la seguridad. Gracias por ver el video